¿Cuánto me gasto en comida en un día en Lisboa? Primero fuimos a desayunar a este mirador precioso y probamos los famosos pasteles de Belén, que son básicamente un pastel de nata pero la receta es secreta. Los acompañamos con un café y de esto fueron 3,50 euros. Luego fuimos a este otro mirador y nos tomamos una cerveza. Esta que ves aquí es portuguesa y es su cerveza negra, que yo pensé que iba a estar muy amarga y fuerte, pero no, estaba buenísima. Después probamos la típica guindinha, que es un licor hecho de guindas, aguardiente y mucha pero mucha azúcar. A mí no me gustó nadita pero es porque yo no tomo alcoholes fuertes. Para el lunch slash snack nos comimos estos pastelitos de bacalao con queso típicos de Portugal. Para la cena fuimos a un rooftop muy bonito donde cenamos pica pao, una ensalada de burrata y bacalao otra vez, porque si vienes a Portugal tienes que probar el bacalao. Todo esto por supuesto acompañado de una copita de vino. Y todo esto fue...